¡Hola! Soy Bulmonan y esto es Civilization VI, jugando con último velocidad de Rise and Fall. Fijaos qué tonillo más bonito tiene el mapa, ¿eh? 1939, una fecha un poco de aquella manera en la historia de España. ¡Hala! Vamos a continuar con esta partida, con esta campaña. O sea, teníamos auténtico pavor de que pueda ganar la campaña, este mapa, este escenario, que lo pueda ganar el congoleño, un congolés o el gentilicio que sea, porque culturalmente está súper avanzado y nos da maldito miedo, ¿sabéis? Vamos a ver qué pasa. Una leyenda informa que el Kongo ha empezado un lanzamiento de satélite terrestre, hostia. Encima el Kongo también se pone ahora a ver si me puedo ganar en científica, o sea, en la que era mi victoria terrorífico. ¿Sabéis qué? Vamos a intentar entorpecer todo lo que podamos al congolés, este. Y... vamos a ver, vamos a enviarle, por ejemplo... Aquí, aquí es donde tiene, vale, a Swinet, a Swinet. ¿Dónde está? ¿Dónde está Swinet? Vamos a enviar... Desactivar cohetería. Esa va a ser la misión que elijamos. Esta es una ruta comercial nueva que hemos hecho, es la de Dumbarton. Pues podríamos enviarla a Stirling o... o a dónde, no, porque consigo comida si la envío también lejos, a Magwamba. Bueno, pues vamos a enviarla, por ejemplo, aquí. Me gusta. Mandar enviados, vamos a ver dónde podemos enviar. Sí, vamos a seguir presionando en Namadol. Hostia, qué enviados tengo tú. No tiene su cerano. Bueno, vamos a darle ahí. Todo para Namadol. Tu cultura es la dominante. Se ha traído suficientes turistas para hacer que tu cultura sea dominante en Tierra de Cree. Ojo, que ahora parece que culturalmente está la cosa bien. Bueno, pues... Pues feten. ¡Hala! Vamos a traernos ahora a este hombre aquí. Vamos a dar a nuestras ciudades más grandes, Edimburgo y Stirling. Vamos a intentar hacer que crezcan, ¿no? Vamos a potenciar eso. Stirling realmente no es la más grande, pero sí es la más importante, que es la capital. Un artefacto. Vamos a hacer que sea de Nazinga Memba y es un artefacto antiguo. ¡Sí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Antiguo, antiguo, clásico. Vale, tenemos que cambiar este por ese. ¿Dónde se me guardó? ¡Ay, señor! Bueno, ya son temáticos. Bueno, pues no pasa nada. Este ahora lo enviaremos aquí y seguiremos. Artefacto extraído me da más uno de puntuación de época. Y realmente en esta época no creo que dure mucho más, ¿no? Una ley de informe que Australia ha construido un teatro en Canberra. Vaya ejércitos que están enviando aquí a esta ciudad. Tío a rebelde de Macedonia. Macedonia ha sufrido un montón esta partida. Pero se lo ha merecido. ¡Toma ya! Hago disparitos por aquí. Van los caballeros. A los... Una petralleta. Por distracción. Vamos a ver. Comunidades online. 50% resulta de turismo. Y es una política de estilo... Mierda. Bueno, vamos a investigar eso que me queda. Y qué tipo de política era. La verdad es que no me fijé. Bueno, yo lo dejo estar. Tampoco... Yo creo que tampoco importa lo que ruta comercial... Bueno, sí. Dejémoslo. Bueno, pues teatro. Vamos a ver qué podemos construir aquí. Le falta servicios. Tiene alojamientos. Vamos a hacer pan y circo. No sé si está lo suficientemente cerca. Pero bueno, repitamos ruta aquí. Vale, ahora este espía. Este espía. Vamos a intentar... Solo tiene un 50% de probabilidades de robar grandes obras. Vamos a conseguir recursos. 100% de probabilidades. Así que... Perfecto. Este ya está en Stirling. Adquisición de tierras. Podemos intentar mejorar a esta mujer. Magnus administrador. Logística. Venga, vamos a mejorar a este. Mimamente. No sé ni dónde está, pero... Mejoro a ese. Queda comidilla. ¿Dónde estaba Magnus? Aquí, en Danfries. Era este Magnus, ¿no? Sí. Bueno, Danfries tenía rutas. También estaría bien que creciera. Así que... También me gusta. A ver, esta mujer quiere que intercambiemos gemas y tintes por azúcar y yeso. Y vale. Me parece un buen trato. Yo lo veo. Me gusta. Me gusta. Una ciudad libre envía una solicitud a una civilización. Quiere unirse a Macedonia. Aigai, al final, vuelve a las manos de Macedonia. Menos mal. Y, a ver, Hugh. Es un espía que lo tenemos en Kulen. Vamos a enviarlo también a nuestro aliado. Sí. Así ha llegado a este momento. Vamos a enviarlo, por ejemplo... Canberra. Joder, fijaos como este cabrón tiene bastantes... Tiene también... Joder, vamos a enviar. Tengo que protegerme de este. Desactivar cohetería. Vamos a intentar desactivar los cohetes. Elegir dedicación. Hemos entrado en la era de la información. En esta era te encuentras en época normal. ¿Vale? Vamos a elegir una dedicación. Vamos a ver qué tipo de dedicación. A las armas. Ojalá estuvieras aquí. Por cada artefacto extraído ganamos un punto de dedicación. Cielo y estrellas. Guardaespaldas de mentiras. Gano uno de puntuación de época porque la operación de espionaje ofensiva realizada con éxito. Podríamos dedicarnos ahora... A esto. O cielo y estrellas. Uno de puntuación por cada vez que obtenga un personaje. Vamos con los personajes. Que es lo que mejor se nos da. Y... Aquí ya hemos construido todo lo que podíamos. Pues vamos a hacer... Dispositivo termonuclear. Yo lo veo. ¡Hala! Extraigamos un artefacto de Guillermina. Perfecto. Un artefacto industrial. Un reloj. Que no sé ni dónde está guardado. Bueno. Siguiente turno. ¡Pum! ¿Y ese cañonazo? Vale. Estamos aquí haciendo un centro comercial. Bueno. De todas maneras, creo que es momento para seguir haciendo... No inquisidores, sino los otros, los emisarios. Esto, los apóstoles, coño. No me salía. Creo que es momento para volver a hacer apóstoles. Y meter presión. No había un pecio por aquí. Ya los trajo a alguien. Ah, no, mira. Están aquí. ¡Hala! Para allá que vamos. Y... Lo dicho. Me tome... Hazme... Un apóstol. Y ya no hay para más. Cuatro turnos para lanzar el reactor a Marte. Siete para tener nuestro primer dispositivo termonuclear. Y quince de aquí. Trece turnos para hacer un ejército de blindados. Y en principio, en dinero, vamos muy bien. Tenemos los espías. Sistemas guiados, ¿vale? Bombardera de acción. Venga. Vale, este... Vamos a ver. ¡Ay, cabrones! Está convertida ahí una ciudad. ¿Vale? ¿Reclutar gran personaje o un gran científico? Yo creo que ya no quedan más personajes. Así que... ¡Hala! Eureka y completado. 940 de EF me cuesta ya. Joder. Bueno. Pues nada. Creo que ya no hay más edades, ¿no? Venga, extraigamos esto. Artefacto de Guillermina o Nacinga Memba. Nacinga Memba. Anillo de sello. Artefacto medieval. ¡Ah, coño! Están aquí. Están aquí guardados. Joder. Había un scroll y no me daba cuenta. Vale. Y pues entonces... Este artefacto clásico... Lo cambiamos y ya tenemos otro museo temático. Éxito. Y este ya es un poco más de aquella manera. Porque tiene clásicos medievales e industriales. Pero bueno. Me da cultura. Me da turismo. Voy ganando en victoria religiosa. En victoria cultural todavía no. Tiene más turismo el otro. Victoria científica. Ahora está ganando John Curtin. Pues... Tengo que ir a por él, ¿eh? ¿Qué? ¿El espía ese que envié ahí? ¿Qué? ¿Cuántos turnos tarda en prepararse para empezar a destruir? ¿O cómo va esto? Swinnet. Pedazo de ciudad. He 29 población. Es una barbaridad. Una ley de informa que Kong ha completado el siguiente proyecto. Carro espacial. Lanzamiento satírico terrestre. ¡No ha tardado nada! ¡No ha tardado nada! Lanzarlo. ¡Buah! Está complicado esto, ¿eh? Qué difícil es este juego si no te dedicas a conquistar a la gente. Solo el mob y la elite pueden ser un trato. Pues... Como me toquen las narices me meto comunista, ¿eh? En fin. A ver, estamos en Swinnet. Vamos a intentar... desactivar cohetería. Una probabilidad bastante baja. Ocho turnos podríamos intentar conseguir recursos. Vamos a intentar conseguir recursos. Y... Vale. Pues nada. En tecnología... O sea, en cultura ya estamos a tope. Vamos a empezar aquí a comprar cosas... Comerciantes. Entonces no tenemos ya más capacidad. Vale. Eso lo hemos comprado. Y... Pues por ejemplo... No sé qué podrías hacerme. Maravillas no me deja. Portaaviones. Destructor. Hazme una flota de... Destructores. Una armada. Nada, que se enfada. Déjame. Hostia, tiene problemas de lealtad ya en dos... En dos ciudades suyas. O sea... Está en la mierdísima. Más no poder. Hasta... Hasta en su propia capital... Tiene problemas de lealtad. Yo flipo. ¡Victoria cultural extranjera inminente! Congo solo necesita... Dominar un jugador más... Para lograr una victoria cultural. Bueno. Hemos llegado a... Canberra. Desactivemos su cohetería. Además me la juego, eh. Venga. Esta apóstol... Vamos a elegir proselitista. Siguiente turno. Estamos también construyendo un puerto espacial... En esta otra ciudad. Por si acaso. Para tener dos. La verdad es que no sé cuál puede tardar menos. No sé si hacer un inquisidor... Y empezar a limpiar. Déjame, chica. Me aburres. Toma. Se le acaba de revelar una ciudad... Y en breve se va a ir esta. No, no. Perdón. Era... Estaba viendo el filtro religioso... Y esta es una neutral. Todavía no tiene una... Religión mayoritaria. Y por eso salía a gris. ¡Vamos! ¡Vuela, fue Tito! El proyecto de la carrera espacial pone un pequeño módulo reactor en órbita para la misión Colonia en Marte. Lanzar los tres módulos otorga la victoria científica. Eh... He lanzado tres. ¿He ganado? No. No, todavía no. ¡Todavía no! Hay que lanzar tres módulos. Eh... Pues nada, vamos a lanzar más. ¡Joder! ¡Qué coñazo, coño! Y... En este lado... Tiene alojamientos, tiene servicios, está creciendo. Vamos a hacer... Vamos a... ¿En qué podemos gastar los puntos? Mira, en un pan y circo o en una inversión en centro comercial. En una inversión en centro comercial. A ver, tú, apóstol, ven aquí y convierte. Convertido. Vale, queda esta ciudad. Esta de aquí también se ha convertido a otra. Esta de aquí tengo que convertirla. Estas todavía están protestantes. Es bueno, es bueno eso. Y ahora mismo tengo mi fe en... En los espías. No tengo más capacidad de espías, ¿no? Es que... Que no me he puesto a mirar. No. Qué importantes son los espías. Kongo tiene un tanque que ha conseguido el ascenso carga. Mira, 30 de población. Qué barbaridad. Vale, hemos descubierto otra tecnología y ya está. Ya empezamos con la tecnología futura. Ya N veces, porque ya hemos llegado al límite. Pues muy bien. Que hago una caltarilla en Betone. Y... Un arqueólogo. Vale, perfecto. Bueno, este... Apóstol... Vamos a enviarlo a convertir esta ciudad. Alianza inspirada con Nazinga Memba. Ha terminado nuestra alianza. Igual es el momento de sacar las cabezas termonucleares. Nada, todavía no. Bueno, imp... Uy. Sí, no. Necesito esta alianza porque fijaos como... Estoy perdiendo población aquí. Estoy perdiendo alimentos. A saco. Pues voy a necesitar... Recuperar la alianza con Nazinga Memba, este. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Pero esto qué es? ¿Qué ha pasado? Fuentes obtenidas. Tu agente Flory ha conseguido información sobre el funcionamiento interno de Mazanga Congo. Vale. Pues podríamos robarle grandes obras, sabotear producciones, traer fondos. No me interesa. Fomentar malestar. Reducir la lealtad del enemigo. 90%, ¿eh? Robar grandes obras. Creo que puede resultar interesante. Y... Estos han terminado. El proyecto especial. Pues venga, vamos a empezar a lanzar módulos a Marte. Vamos a hablar con este. Alianza religiosa. No me deja la alianza... Bueno, pues nada. Alianza religiosa. Siguiente turno. Ahí está. Ciudad convertida. Ganaremos mucha piedad ahora mismo. Por la alianza religiosa. Gano menos dinero, gano más piedad, pero bueno. Y al menos esto, pues no pierde alimentos. Este quiere que le dé jeans. Así por el morro. Me vas a dar... Te doy jeans por esto. Y acepta. O venga, va. Bueno, va. Dos recursos de lujo por uno. Me compensa. Joder, qué batalla épica. ¿Y cómo han aguantado los piqueros? Contra metralladorars. Me parece súper ridículo. Bueno. Pues a ver, ¿ahora qué podemos convertir? Memphis. No. Le quedan dos usos a este. Zanzibar es católica. Pero recibe bastante presión. Vale. Ya he convertido estas ciudades. Pues nada, voy a venir a Zanzibar. Lo he dicho, para asegurar mi sitio. Vale, Edimburgo. Teatro bolso hoy. Venga. Haz tu teatro bolso hoy. Amistad expirada. Y alianza expirada. Creo que nuestra amistad está cimentada. Somos un interés mutuo. A mantener la estabilidad. Vale, acepto. Él me espiará. Yo le espío. Así es la vida. Zanzibar le ha declarado la guerra a Alejandro. Vamos ganando en victoria religiosa. Y vuelvo a estar a la cabeza de la victoria científica. Bueno, en principio, ahora que ya estamos con dos proyectos en paralelo, yo creo que lo podemos hacer. Pero qué tensión, tú. Es que esto es gratuito y todo. Ala. Pues... Pues vamos a ver. Hacemos un barrio residencial. No sé si tenían uno ya. Venga, vámosle uno. Ahí mismo. Y esto, pues que repita ruta. No, Cleopatra. Que no termine nuestra amistad nunca. He tenido Césares. Dice que no quiere. Capulla. ¿Por qué no me quieres? Que tengo una bomba nuclear. Tengo un dispositivo termonuclear. ¿Me está denunciando? Os le he ajustado. ¡Ay, míralo! ¡Lanzar ataque termonuclear! ¡Ay, qué maravilloso! ¡Ay, ay, ay, ay! Muchos matarían por nuestra amistad. Es una oferta generosa. Sí. Por supuesto que sí. Sí. Reclutar gran personaje. Que queda por reclutar. ¡Un gran músico! Clara Schumann. Bueno, pues que se venga aquí. Pero luego hay fuga. Vale. Siguiente turno. Tengo problemas. Porque es que tengo un gran artista que no tengo huecos para él. Caramba, necesito un museo. O a ver si el bolso y este. Si este lo hago, este teatro. Pero yo creo que no. Que es solo para grandes músicos. No me puedo creer. ¿Unos arcabuceros que van a ganar con unas metralletas? En fin. Fuentes obtenidas. Muy bien. Rana ha conseguido fuentes. Tus espiones de acidad operarán dos niveles más. Vale. Clara Schumann se va a venir a seguir tocando cosillas por aquí. Y... Allison contra espionaje. En ese distrito. Tú... Vas a desactivar cohetería. Tiene un 74% de probabilidades de que vaya todo bien. Ahora sí que lo veo. Con el que sí que me estoy arriesgando es con el George Curtin. Pero bueno. El australiano. ¡Hala! Agai. Algarete. Pero va a recuperar la lealtad. Vaya fail de imperio el de este hombre. Va a terminar como una ciudad de estado. Debería haber sabido que serías tan ruinas como para espiarme. Le mentimos. Digo que sí, pero es mentira. A ver. Ian. Debieron de cazarle. Éxito al acabar con la cohetería. Tu agente Jung ha saqueado el puerto espacial. Perfecto. Encima, hombre. Encima, gana. Éxito. Bueno, pues... Ha terminado su misión con... Perfectamente. Vamos a hacer contraespionaje en Stirling. Para protegerme los cohetes. Y ahí tenemos nuestro ejército de blindados. Mirad que pasada de tanques. Mirad como molan. Son una maldita pasada. Buah. Buah. Y esto lo mejoramos a antitanque moderno. Corpse. Vamos a construir uno solo. Un antitanque moderno uno solo. Siete turnos para hacer un ejército de antitanques. Y bueno, indes. Dejamos este capítulo por aquí. He querido alargar un pelín más. Oye, esperad. Vamos a elegir cómo puede volver este. En avión. Pues ya está. ¡Oh! Éxito. El agente está listo para recibir un ascenso. ¡Qué maravilla! Liberado potencial de recurso estratégico. Los escépticos quizás se preguntan para qué sirve el uranio, pero ahora sabemos que es un arma formidable. Es ridículo. Bueno, pues venga, morindo los... Lo he dicho, que es que el anterior capítulo me quedó muy corto, que tuve que irme. No pude grabar. Pero, ya está. Es decir, este lo he dejado un poquito más largo y ya está. ¡Venga! ¡Nos vemos! ¡Hasta el próximo capítulo!